bueno pues está toda la tarde liado con esto haciendo los puentes que me faltaban aquí tengo el aparatito como siempre esto de los chinos este año de los chinos o lo de los chinos es tijera de los chinos este año de los chinos siente delante de los chinos clavijas de los chinos y yo que también soy chino a lo que voy mira aquí meto la guitarra y va por aquí por aquí por aquí y si yo saco de aquí directamente al amplificador no tengo pérdida de tono las pérdidas de tono aparecen cuando conecto la línea de abajo desde aquí hasta aquí que son estos son seis pedales no sé si es que será por alguna clavija hasta que tendré que limpiarla o algo la clavija interna interiores o yo que sé porque estos conectores son bastante buenos no deberían de tener pérdidas o igual que son muchos yo pensaba que con el tema de los buffers no habría problemas de pérdida de tono pero si tengo una pequeña pérdida de tono que lo que hago es que la realzo con el ecualizador subo un poquito este para arriba y ya la tengo recuperada no entonces como el ecualizador tampoco un pedal que yo necesite mucho porque yo únicamente tal y como sale de aquí el sonido me gusta yo ya aquí en la distorsión esta me encanta y me la hice pues es un bs app no es un ds1 evidentemente y ya sale el tono ya como me gusta porque el pedal que me gusta y suena como me gusta y no necesito ningún ecualizador únicamente que en toda esta cadena pues me pierden un poco los agudos y si me pierden los agudos ya digo como acabo de decir ahora mismo cuando cuando con esto la línea de abajo si salgo de aquí directamente al amplificador no pero si de aquí me vengo aquí y hago pasar el sonido por todo esto entonces sí que pierda un poco el sonido bueno bueno pues nada sigo escuchando vuestro consejo